¡Suscríbete! 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 Vamos a gozar porque la rumba está buena, ojalá que te llegue la suerte, que te digan que yo ya no existo, porque a mí me ha llevado la suerte, porque te digo que no pude darme. Ojalá que te diga, ojalá que te diga, ojalá que te diga. Cuántas luces dejaste encendida y no sé cómo voy a apagar, te vas porque yo quiero que te vayas y a la hora que yo quiera yo te tengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, aunque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozca mucha gente. Y quiero que te beses en otro lado, para que yo lo contare hoy como siempre. Y encuentras un amor que te compensa. Y siento que te quiero más que a nadie. Y siento que yo daré la media vuelta, y miré con el sol cuando muera la tarde. Y siento que yo daré la media vuelta, y miré con el sol cuando muera la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!